Muchas gracias por continuar con nosotros. A lo largo del presente módulo, comprobamos el aprecio que el pueblo chino tenía por la medicina preventiva y por el buen hacer de sus médicos, que en ocasiones empleaban protocolos de intervención basados en los movimientos del Kung Fu. Numerosos estudios actuales han venido a corroborar los beneficios para la salud que conlleva la práctica de las disciplinas marciales. En este sentido, quiero destacar la labor realizada por el doctor Pablo Pereda de Logroño, creando la caraterapia, en la que conectó el karate, la cinesiterapia y la sofrología médica, obteniendo excelentes resultados en el campo de la inmunología, de la oncología infantil y de la discapacidad. En materia de higiene, resulta esencial el seguimiento de normas básicas preventivas establecidas por organismos competentes, como por ejemplo la CDC americana, así como del exquisito cuidado de la indumentaria para la práctica de las artes marciales, no sólo como norma de cortesía y respeto hacia el compañero, sino porque, junto con el mencionado reglamento, resulta imprescindible para frenar el incremento de infecciones en deportistas ocasionadas por gérmenes resistentes a los antibióticos. El seguimiento de las guías de práctica deportiva segura de las artes marciales, establecidas por prestigiosos organismos deportivos, ha supuesto un elemento clave para disminuir el número de lesiones deportivas. Estas guías se componen de normas específicas para el practicante, para el instructor, para el propio desarrollo de las sesiones de trabajo y para el entorno en el que se desarrollan los entrenamientos y la competición. Sobre las lesiones derivadas de la práctica de disciplinas marciales, algunos estudios indican que son menos probables que en deportes de masa. Con una tasa de incidencia de 6 cada 10.000 personas por año. Es fácil intuir que la lesión más habitual es la contusión simple, que por lo general reviste escasa gravedad. Le sigue, como elemento destacado lesional, las fracturas del miembro inferior. Asimismo, hemos tratado de forma sencilla y minuciosa las peculiaridades principales en cada tipo de lesión en función de la estructura dañada, músculo, tendones, articulaciones y huesos. Finalmente, recordar que existe consenso entre la mayoría de los autores acerca de las estrategias básicas de prevención de lesiones, la educación, la protección ambiental pasiva y la correcta ejecución en las técnicas marciales.